Este día, lunes 2 de octubre, varios simpatizantes del candidato a la República del Ecuador, Daniel Novoa, se han citado en el Hotel Quito para demostrar su apoyo en un evento multitudinario donde varias personas de varias provincias han venido a respaldarlo. La candidata a la vicepresidencia, Verónica Akov, también se ha dirigido a todos los presentes. Soy Carla Delgado Reynoso y esto es La Data. Gracias.